Hola, mi nombre es Natalia Andrea Fuentes Marrugo, tengo 16 años y represento la institución educativa Las Gaviotas. Pues me inscribí a este concurso porque vi que era una plataforma en la cual podía expresar mis habilidades y conocimientos, podía demostrar mi pasarela, mi protocolo y pues en este concurso vi la forma en la que puedo demostrar quién soy y encontrarme a mí misma. Mi nombre es Lizaura Salgado Baza, soy del Colegio Bifi, tengo 16 años. Me inscribí en este concurso para ganar más confianza y tener más autoestima conmigo misma. En este concurso he aprendido mucho sobre el compañerismo, me he dado cuenta que todas son grandes personas y también me inscribí para aprender más sobre el mundo del modelaje y así que me abrieran nuevas puertas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lilia Camila Archibald Torres, tengo 16 años y represento al Colegio Bifi de la Ciudad de Cartagena de Indias. Hago parte del selecto grupo de las semifinalistas de Chicaprón Cartagena de Indias porque me apasiona el mundo del modelaje y ha sido una de mis mayores aspiraciones desde que estoy niña. Considero que todos los aprendizajes que obtenga desde aquí me van a ayudar a trascender en mi cotidianidad, a interactuar más con mi medio y a ser una mejor persona cada día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Carolina Borja Castro, tengo 17 años y estoy representando a la institución educativa Rosedal. Hago parte de las 10 semifinalistas de Chicaprón. Ingresé a este concurso porque es una excelente plataforma para mostrarme como modelo. Y por esto estoy disfrutando al máximo cada momento que vivo de ello y llevándome así una linda experiencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Daniela Saavedra Barón, tengo 18 años y represento a la institución educativa ConFamiliar. Actualmente hago parte de las 10 semifinalistas de Chicaprón Cartagena. Las razones por las que me metí a este concurso fue porque a lo largo de mi vida muchos de mis familiares, amigos y compañeros me dijeron que me inscribiera a esta clase de concurso para que viera a mostrar mis capacidades como en el modelaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alejandra Castelar Jiménez, tengo 16 años, represento a la institución educativa Cerro de Acosta de San Per y hago parte de las 10 semifinalistas del concurso Chicaprón Cartagena. Me inscribí en este concurso para desarrollar nuevas habilidades, tener nuevas experiencias y conocerme a mí misma. Mi nombre es Chilsi Muñoz Mendoza, tengo 17 años y represento a la institución educativa de Ternera. Mi propósito al inscribirme en Chicaprón fue adquirir experiencia, conocer nuevas personas y pasar el rato y vivir el día a día. Pres, Angelina Chedragui Gómez, vengo representando a la institución Beverly Hills School y tengo 16 años. Bueno, yo hago parte de las 10 semifinalistas del segundo grupo de Chicaprón Cartagena. El día de hoy vengo a comentarles algunos de mis propósitos que son aprender nuevas cosas, aprender de este mundo del modelaje, vivir nuevas experiencias, ya que he hecho algunas cosas pero nunca me había atrevido a hacer este tipo de cosas y conocerme a mí misma, que es una de las cosas que me ha enseñado el concurso. Hola, mi nombre es María José Ríos Ávila, tengo 17 años, represento al Colegio Británico de Cartagena en esta tercera versión de Chicaprón 2019. La verdad, me inscribí al concurso porque es algo que me ha gustado desde muy chiquita, siempre me ha gustado esta plataforma, me ha gustado esto, que es un medio de aprender, un medio de conocerme a mí misma, un medio de expresar y pues mi objetivo con este concurso es seguir aprendiendo muchas cosas, al igual conocer personas que han hecho la verdad la vida maravillosa y me parece que es una oportunidad muy linda que invito a todas las niñas de grado 11 que se inscriban y participen porque es una experiencia que les va a dar muchos recuerdos y van a aprender muchas cosas. Muchas gracias.